Tengo varias melodías Tengo varias melodías Pero tu dirección yo ya perdí Y evitar aquello que pudo pasar Así no habrá que olvidar Solo imaginar Empezaré a cantar Y chance alguien me escuchará Quizás solo un pajarillo fuera Quiera cantar Sé que aburren mis ojos café Pero qué le puedo hacer Ya sé, usaré Dentes de sol todo el tiempo Y si no es suficiente Me los arrancaré Dime qué tiene el que no tenga yo Ojos verdes y un gran corazón Y evitar aquello que pudo pasar Así no habrá que olvidar Solo imaginar Empezaré a cantar Y chance alguien me escuchará Quizás solo un pajarillo fuera Quiera cantar Un placer ¡Suscríbete al canal! Yo también tengo un gran corazón Me lo daría pero egoísta soy Y evitar aquello que pudo pasar Así no habrá que olvidar, solo imaginar Empezaré a cantar y chance alguien me escuchará Quizás solo un pajarillo fuera quiera cantar Quizás solo un pajarillo fuera quiera Oye, tengo que hablar contigo Dime Pues he estado pensando que ya no quiero estar contigo Ya no quiero andar ¿Por qué? No sé, es que son varias cosas Cosas de tu personalidad que ya no aguanto Y es que la verdad tienes muchos problemas ¿Y otros problemas? Ay, sí los tienes, dame que lo niegas ¿Desde cuándo estás así? Es que no quiero lastimarte ¿Desde cuándo chingada madre? Pues es que yo no había pensado Pero entonces me estás diciendo que todo este tiempo que duramos me dijiste mentiras ¿Y me decías que me querías sin sentirlo? Bueno Hola Hey, ¿qué pasó? Oye, te hablo porque es que tenía que decirte que te extraño ¿Tú no? No se me hace justo decírtelo ¿Y si se te hace muy justo lo que me hiciste o qué? Yo sé que me extrañas Yo sé que quieres estar conmigo Ya déjame ir, por favor No quiero que me estés esperando Porque nada va a cambiar Ese es mi problema Tienes razón ¿Sabes? Nadie te va a querer como yo Nadie Oye, ya me tengo que ir Cuídate mucho, ¿sí? Adiós Y ahora como para amarte Me retiro ya sin poder Hasta escenar las memorias Y ya no en ella pensar Y yo creí en la promesa de una vida Cómo duele saber que no será posible otra vez Es ahora tomo, ¿no? No es como Ahora tomo Como